Santa María Santa María Santa María Señora Valumbera, oh, que es la mía, señora Valumbera, no es la vostra, la yo cortada de una lunga vía. Cuando la amazzo mi mando la testa, mi la mangiate mi, la muri mía. Cuando la amazzo mi mando la testa, mi la mangiate mi, la mangiate mi, la mangiate mi. Mía. 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 Mía.